Este verano yo me voy, hoy hace mucho calor, vamos a coger un tro de sol, pa' boca chica yo me voy, este verano yo me voy, 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 hoy hace mucho calor, vamos a coger un tro de sol, 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 para la playa yo me voy, 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 el día está pa' playa arena, arena, pa' poner tu piel morena, estas mujeres si tan buenas, te descontrolas solo verla, me gustan las puertorriqueñas, las colombianas y panameñas, dominicanas si tan buenas, me gustan todas las chilenas, calor, sudor, bailando y no pare, calor, sudor, este verano yo me voy, hoy hace mucho calor, vamos a coger un tro de sol, para la playa yo me voy, este verano yo me voy, 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 hoy hace mucho calor, vamos a coger un tro de sol, 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 para la playa yo me voy, 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 el día está pa' playa arena, pa' poner tu piel morena, estas mujeres si tan buenas, te descontrolas solo verla, me gustan las puertorriqueñas, latina, la colombiana y panameña, dominicana si tan buena, me gustan todas las chilenas, latinas, latina, 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 Colombianos, colombianos, chilenos, puertorriqueños, latinos. Bloque 24 en la casa, R. Swagger, Boca Chica City, es pa' Boca Chica que yo voy. Si brin, si brin, toque 24 en la casa, latinos. Cabin en la casa, vamos pa' la playa, tú sabes.